Un lugar de encuentro para el caliente venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos, por todos los medios, con Mingo. Otro nivel. Bueno, yo sé que ustedes están a la expectativa con relación a esta conversación nuestra con Mabel Petit. Ya está Mabel allí. Mabel, buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Un gran saludo para ti, para todo el equipo y para la gente que nos ve desde diversos lugares. Particularmente un abrazo a mis hermanos venezolanos. Mira, un tema que nosotros queremos comprometerte porque conoces mucho. Has investigado sobre este avión, pero antes del avión, estando en Estados Unidos, conversando con colegas, amigos relacionados. Solamente te pido un breve comentario. Hemos visto el deterioro de muchas ciudades. Un deterioro que va en avanzada. Hay ciudades, y te lo digo porque tú estuviste hasta hace poco en Los Ángeles, porque estabas cubriendo la cumbre de las Américas. Te pido un breve comentario porque sé que te vas a extender y queremos que te extiendas en todo lo que conoces con relación al sospechoso, misterioso caso del avión terrorista turístico. De Maduro y de Irán. Pero, Maybor, ¿qué encontraste tú en Los Ángeles? Tú que viajas permanentemente. Creo que estás en Washington en estos momentos. Tu sitio, tu habitación, tu hogar está en Nueva York. Y por supuesto en Venezuela. Pero, cuéntanos, ¿qué has observado? Porque he encontrado tanta gente que me dice, mira, esto está tomado por robómanos, aquí hay carpas en los parques, esto está tomado por la delincuencia. Es un horror lo que está ocurriendo en ciudades, y en el caso de Los Ángeles, una ciudad tan elegante, una ciudad tan alegre, una ciudad tan cosmopolita. Una ciudad que representaba el sueño americano, una ciudad que es Hollywood, que prácticamente era el escenario de las películas, así como Nueva York. Pero eso quedó en el pasado y en el olvido. Hoy en día, tanto Nueva York como Los Ángeles, Las Vegas, Denver, y aquí mismo en Washington, D.C., se puede observar la ruptura del sistema. Hay muchas personas que viven en situación de calle, homeless, como se les dice en inglés, víctimas del consumo masivo de drogas de toda naturaleza, de alcohol, y también tienen enfermedades mentales graves. Nosotros hemos tenido oportunidad de verlos en Nueva York, son muchos, son miles los que viven en las calles. Y ahora que mejoró el clima y que hay un poco de calor, pues esa gente sale de muchos de los refugios o de los trenes, y salen a la calle y muestran la perdición que hay. Por el consumo de drogas inicialmente, pero a todo esto, en el caso de Los Ángeles, fue muy mala idea hacer esa cumbre allí. Muchos de las personas que asistieron a la cumbre estaban estupefactas de observar cómo hay un deterioro progresivo en las grandes ciudades, y particularmente en aquellas gobernadas por demócratas. Los Ángeles era un ícono, y hoy en día tú sales y lo único que ves son mendigos, indigentes, gente con problemas mentales y con un consumo de cualquier cantidad de droga. Yo que camino por las calles de Nueva York, me sentí como si estuviera en casa. De hecho, estaba con varios colegas que estaban estupefactos y no podían creer lo que estaban viendo, y ellos me decían, pero no puede ser, esto es el primer mundo. Las calles destruidas, los edificios sucios, no se recoge la basura, y los mendigos están por doquier, roban las tiendas, porque hay una cierta impunidad para aquellas personas que roban la propiedad privada hasta un monto específico. Y bueno, esto se lo debemos a las políticas demócratas que están más o menos en boga en varias ciudades, y los escenarios se repiten, y es muy triste ver cómo los Estados Unidos están avanzando hacia un modelo que lo despega del progreso, que lo despega de ese sueño americano, y lo convierte en una especie de debacle continuo y permanente, producto de los pésimos gobiernos que se tienen en muchas de esas ciudades que fueron íconos en el pasado. Sí, Maybor, vamos a entrar en materia con relación al avión. Tú manejas una información privilegiada con relación a este episodio, que además tú te preguntabas ayer si esto va a ser un episodio más de impunidad internacional en este caso. ¿Cuál es el papel de Estados Unidos a todas estas en esta situación? Porque estamos hablando de terrorismo, pues es un avión que tiene currículum con respecto a tráfico de armas. Entonces hay como, se habla de sospechoso vuelo, se habla todavía de misterioso vuelo. ¿Qué has averiguado tú sobre este particular? Mira, el vuelo o el episodio, hablándolo en términos generales, tiene muchas interrogantes, porque fue un avión que salió de México, fue a Paraguay, luego intentó ir a Uruguay, lo rebotaron de Uruguay. Uruguay tiene un equipo que está trabajando desde hace mucho tiempo en los temas relacionados con Irán, que es Volá, la triple frontera, y creo que la información que ellos manejan, pues no les permitía. Ese avión, como tú bien lo has explicado, pertenece a los iraníes, a Mahanel, y desde hace un año aparece a nombre de una empresa de estas que creó el régimen de Nicolás Maduro en Tramba Sur, para tal vez cambiar y desviar la atención, cosa que no la han logrado. El avión está tripulado por ciudadanos iraníes, con pasaporte iraní, y con un amplio antecedente perteneciente, uno de ellos a las fuerzas Q, y otro a muy vinculado al régimen de los ayatolas. Nadie de los que he tratado de contactar desde que se produjo este evento, me ha podido decir exactamente qué es lo que hay dentro de ese avión, porque inicialmente los documentos de carga señalan que son partes, pero hemos hablado con gente en Paraguay, con gente en Uruguay, y los mismos argentinos, y nadie andaba esperando partes. Hasta el momento no han aparecido los dueños, los que estaban esperando eso, porque esto es un avión de carga, tenía carga abajo y personal arriba, pero el personal que aparece son gente que tiene toda una antecedentes, desde el punto de vista iraní. En estos momentos el avión está allá, no parece moverse, porque cuando me preguntas cuál es el papel de los Estados Unidos ahí, era el de guardián debilitado. Porque ellos acritieron que ese avión estaba bajo las sanciones de la UFAC, porque de alguna manera está vinculado a las fuerzas Q, que está considerada una asociación terrorista aquí en los Estados Unidos. Y bueno, por supuesto que no se le puede servir a ese avión, porque lo que necesita es combustible, y esa es la razón por la cual aterrizó de manera accidental, primero en Córdoba y luego en Ezeiza. Pero si aquella empresa argentina que le venda, que le surta combustible al avión, va a recibir las sanciones. Porque ya los Estados Unidos lo advirtieron. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno de Argentina? Que dicho sea de paso, está muy relacionado y muy amistoso. Hay que recordar el episodio de Cristina Fernández, que en el fondo tiene el poder en Argentina, cuando Hugo Chávez estaba vivo, y Mahmoud Ahmedina ya era el presidente de Irán. Una relación estrecha que no permitió incluso que se lograran los objetivos de la justicia de Argentina, de que los personajes involucrados en los ataques terroristas de la AMIA y de la Embajada de Israel fueran juzgados en Argentina. Acuérdate que miembros de esos criminales que actuaron en los dos atentados terroristas que han tenido lugar en Argentina, ocupan lugares de gobierno, posiciones muy importantes de gobierno. Y el gobierno argentino estaba gestionando ya con Alberto Fernández alguna entrega. No sabemos si eso era parte del show que juegan o si era cierto, porque hemos contactado a varios de los abogados y nos dicen que ellos más que todo era cierto. Y también no hay que olvidar nunca lo que ocurrió con el fiscal Nishman, que unas horas antes de denunciar estos atropellos y las relaciones que había entre Cristina Fernández de Kirchner y la República Islámica de Irán y todos estos elementos relacionados con los ataques de la AMIA, pues fue asesinado y esa muerte no llegó a esclarecerse porque la justicia se encargó de sabotear toda la investigación y se presentaron elementos que no coincidían de acuerdo a los expertos con lo que realmente ocurrió y fue que el fiscal Nishman fue asesinado para que no hablara en el Congreso al día siguiente. Sí, en donde vio venezolano además. Mira, tenemos que hacer un momento. Si me permites un segundito, puedo decirte que las últimas acciones preocupan más de todo este evento porque es que la fiscal que han puesto al frente es una fiscal muy vinculada al kirchnerismo y todos sus expedientes terminan en absolutamente nada, en impunidad. Y en un principio hubo un gran silencio, un silencio que se extendió, una pausa que la gente no... O sea, faltó reacción, faltó capacidad de reacción y ahí estaba el TG Maniche en la selección de las fiscales. Fue lo que me dijeron anoche. Pues, ¿no? Mira, hay muchísimas preguntas para Mabor Petit, preguntas que tienen que ver con Alex Saab y con las elecciones de Colombia, pero tenemos que hacer un breve paréntesis, amigos. Tenemos que ir a publicidad y en momentos regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios colombianos. Biodiagnóstica, un laboratorio clínico con un concepto original. ¿Saben qué? Muchas comunidades que tiene el relato biodiagnóstico como laboratorio clínico, control de calidad de tercera opinión con medias internacionales. Es referencia bacteriológica en pruebas especiales, resultados en tiempo récord. El servicio de un utensilio que es muy importante y cualquier examen de laboratorio, cualquier duda que se traiga presente, por parte de ustedes, la aclaran con nuestros amigos desde el App Biodiagnóstica en el 0414-20229-00. Del App Biodiagnóstica es precisión y confianza en laboratorio clínico. Antesala del Día del Padre, el domingo 19, es el Día de Papá, y por lo general, papá, que es el rey de la casa, lo celebra en la casa, pero con su torta de la pastelería del Corzo. ¿Cuál es la torta que más le gusta a papá? En la pastelería del Corzo ahí han levantado una encuesta y las tortas que más le gustan a papá son la profiterola y la milhoja. Puede ser la milhoja griega, que es con la capa de arriba, porque con caramelo la capa. Uy, uy, la ópera, la mousse de parchita, el brazo gitano de chocolate, la torta de Arequipe, esa torta del Día del Padre, vamos a encargarla en la pastelería del Corzo, aquí, 945-8497 del Corzo, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Produzca con este, con ese de seguridad. Es una empresa venezolana con sede en Valencia, pero otras tres sedes que nos permiten cubrir todo el territorio nacional. Yo quiero que ustedes tengan el catálogo de Produzca, catálogo que además se viene actualizando permanentemente con los implementos más novedosos en el mundo entero para estar protegidos en muchos lugares de trabajo. www.produzca.com en su Instagram arroba produzca.v y Produzca es seguridad en compresa de los pies a la cabeza. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter arroba RCR siete cinco cero la radio que se ve RCR setecientos cincuenta AM porque lo bueno une Radio Vista Espontáneo Frontal Observador Inconforme Con mucho que decir y escuchar Regresamos por todos los medios Conmigo Y con Mayborg Petit Erika tiene muchísimas inquietudes que están allí agolpadas de nuestros amigos audio participantes gente que sigue a Mayborg pregúntele a Mayborg si en Sin Filtro ella pudo en ese entramado que se preguntaba ayer si va a haber conclusiones o será una historia más de impunidad esto del avión esto es muy interesante esta interrogante esta pregunta esta inquietud porque tiene que ver con la diplomacia internacional donde bueno todo se tapa y tiene como unos códigos que la gente normal no entiende ¿no? ¿Y Erika quiere? Sí Víctor Hola Mayborg Víctor Serrano te pregunta por ejemplo ¿qué va a pasar con el avión? ¿puede regresar a Venezuela? También el señor Luis Pérez comenta los iraníes los turcos tienen mucho tiempo de relación con Venezuela están metidos hasta los tuétanos en el marco minero en esos aviones también llevan oro y los recursos que se quedan del país Bueno hay muchas especulaciones en relación a lo que hay dentro del avión todavía no conocemos oficialmente si se está autorizando o no por parte del juez de la causa a revisar el avión me dicen unos amigos que sí pero que la información es bastante explosiva razón por la cual la van a mantener clasificada el avión se queda hasta ahora de acuerdo a la última decisión del juez que fue ayer y los iraníes pueden los venezolanos perdón tienen pasaporte de Mercosur ellos pueden agarrar un avión pero en estos momentos permanecen en un hotel cerca del aeropuerto los iraníes tenían una particularidad y era que tenían que hacer una especie de tapeleo los abogados que por cierto uno de los abogados principales está muy vinculado a Cristina Fernández de Kirchner y ha participado y tenido escándalos en los últimos tal vez diez años en cada uno de los casos en que ha estado involucrado pero la decisión del juez está más o menos dirigida a que tanto los venezolanos como los iraníes una vez que logren los pasaportes hay una regla del derecho argentino que no le permite retener a la a la tripulación independientemente de que se esté pidiendo una investigación por parte de dos diputados que tienen mucha influencia pero que parece que están hablando en el mar es decir ellos no hicieron la denuncia pidieron una investigación pero la fiscalía allá en Argentina es como si le estuvieran pidiendo por ejemplo a este señor Saab ahí en el ministerio público en Caracas que abriera una investigación sobre unos miembros de las fuerzas Q en Venezuela es muy difícil que se produzca un paso hacia adelante la justicia argentina está penetrada por elementos corruptos de todo tipo y no se espera que se haga nada sino que estos individuos puedan salir del país sin dar explicaciones los diputados han dicho que van a insistir porque es necesario conocer qué es lo que hay dentro de ese avión por qué ese avión no fue recibido en Uruguay hay alguna línea de comunicación entre ellos salió de México a Paraguay qué es lo que hay dentro de ese avión por ejemplo pueden ser partes partes automotrices hay gente que ya está especulando en relación a lo que hay adentro pero desde el punto de vista jurídico y público oficial no se conoce exactamente qué está dentro de ese avión ahora bien conociendo uno el esquema el escenario los personajes y los actores suprarregionales que forman parte de ese evento uno se puede imaginar exactamente qué es lo que hay en ese avión pero oficialmente no lo podemos decir o sea que en ese en ese avión hay terror dentro del avión hay terrorismo dentro del avión hay tráfico dentro del avión hay tráfico de armas ¿cómo lo prefirías? no el avión tiene antecedentes de llevar de llevar armas de traje armas en Siria el avión lo han utilizado por años las fuerzas para llevar armas de un lugar a otro y por eso fue fichado y por eso fue sancionada la compañía que es está directamente relacionada con el régimen islámico de Irán entonces si es un avión que por años ha transportado armas de un lugar a otro a ese avión se le andaba siguiendo de un lado a otro ¿por qué si el avión es de Venezuela lo compró el régimen y lo puso tiene la bandera ustedes vieron las fotografías de las siglas por las siglas ¿por qué tiene siglas y por qué tienen ellos de Venezuela y los tripulantes son iraníes de las fuerzas que hubo ¿quién explica eso? porque los dos que estaban tripulando ese avión eran de las fuerzas que hubo no eran de los venezolanos que andaban metidos allí que también tienen otra historia medio rara del hecho de que estén metidos allí en ese grupo primero se dijo que habían doce venezolanos luego catorce luego bajaron a once ahora hay más iraníes hay unos iraníes que tienen doble nacionalidad etcétera todo muy oscuro y el gobierno argentino que es el que tiene que dar claridad a toda esta oscuridad y este secretismo decidió callarse la boca lo único que se conoce es lo que está en el expediente del juez pero los que están allí adentro dicen que lo que está en el expediente del juez como saben que iba a ser público es muy escueto es decir no cuenta la historia de lo que está ocurriendo realmente y otra de las cosas que yo le pido a la gente que está analizando y está interesada en este caso es lo que nosotros llamamos el timing es muy importante ¿por qué ocurre esto en estos momentos? eso fue un pelón eso no estaba previsto que se conocía exactamente se les acabó el combustible no pudieron llenar en Paraguay o de México a Paraguay hay muchas horas que recorrer no les daba tiempo volver a Venezuela recuerden que ellos están al final de América del Sur prácticamente donde se acaban y no les daba tiempo no les daba chance y no podían en el otro país que está allí es Brasil o Chile que bueno está en una descomposición muy particular pero no creo que les permitieran tampoco aterrizar por ahora porque las sanciones están impuestas entonces esto tiene mucho que decir pero todo lo que hemos tratado de averiguar y hemos averiguado con fuentes internas nos revelan que esto va a pasar más o menos como ha pasado lo otro es decir muy probablemente no haya investigación reine la impunidad estos sujetos de Irán vayan nuevamente a Teherán o regresen a lo que estaban haciendo y el avión se quede allí porque muchas ganas tendrá Cristina Fernández o alguien del gobierno de entregárselos pero no pueden porque las empresas que suministran el combustible van a ser sancionadas y ninguna quiere por ahora a lo mejor se resuelve conseguir el combustible luego del escándalo y mover ese avión de allí pero por ahora la decisión del juez es que el avión permanezca en el aeropuerto y nadie sabe exactamente qué es lo que va a pasar porque esto es un asunto que está ocurriendo y está muy dinámico pero al fondo conclusión yo creo que va a ser una palabra que nosotros los venezolanos detestamos que se llama impunidad impunidad mira los que a poco tiempo me están avisando desde el estudio tú sabes cómo es esto pero la gente quiere conocer tus impresiones de Alex Saab el diplomático y al mismo tiempo de qué esperas tú y qué has averiguado tú y si vas a estar cubriendo las elecciones de Colombia en esta segunda vuelta ya determinante si tienes información calientica que puedes compartir con nosotros si este señor Petro va a ser el nuevo presidente de Colombia bueno en relación a Alex Saab estamos esperando el día 29 de agosto el juez de la causa del primer circuito el juez de Escola va a discutir y va a escuchar los argumentos de la defensa en relación al estatus diplomático de Alex Saab para lo cual la defensa los abogados de Alex Saab han propuesto que se escuche a funcionarios del régimen de Maduro que estaban al tanto de esas designaciones no hay nombres específicos pero nos han comentado que podría ser eventualmente la misma Delce Rodríguez o Jorge Arreaza que estaba al cargo de la Cancillería para la época que se produjeron los eventos mucha gente ha especulado sobre las visas no es necesario el gobierno de los Estados Unidos y el Departamento de Justicia puede tomar algún tipo de testimonio a través de videollamadas y son tan legales como que la gente venga y jure aquí en cualquier corte de los Estados Unidos entonces lo de las visas no es necesario porque existe ese mecanismo virtual no sabemos si se va a tomar o no la decisión del juez fue muy escueta pero hemos estado detrás de los abogados de Alex Saab que señalan que ellos insisten en que se escuchen a los funcionarios y a la designación vale la pena recordar que en el caso de Alex Saab él tiene dos cartas de aceptación por parte del régimen de islámico y el régimen de Vladimir Putin otra cosa muy importante que deben tener en cuenta en este caso es que el juez de la causa el juez Escola no es quien decide si alguien es diplomático o no aquí en los Estados Unidos de acuerdo a la estructura del gobierno quien decide aquí si Alex Saab es diplomático o no es el departamento de estado a través de su secretario que es el señor Anthony Blinken y la regulación establece que de ser así eso pasa de ser una decisión jurídica a una decisión política ahí donde está el temor porque en estos momentos el gobierno de Joe Biden trata a toda costa de buscar una vía para que más o menos se siente con la oposición en México la única posibilidad de que eso ocurra es que Alex Saab salga de la cárcel como diplomático y se vaya a Venezuela entonces estamos frente a una especie de cangrejo bien montado porque el régimen sabe que Estados Unidos tiene la necesidad de que se produzcan esas negociaciones entre otras cosas para tal vez buscar mejorar su narrativa ante los socios pero también porque necesita quitarse algunas acciones el gobierno de Joe Biden opera para eliminar todo lo que hizo la administración anterior y el señor Juan Guaidó forma parte de las criaturas creadas en el gobierno anterior y necesitan que esas criaturas desaparezcan o vuelvan a un dinamismo contrario a lo que no sea depender del gobierno de los Estados Unidos y muy brevemente disculpa Maybor también te preguntan por Claudia Díaz qué información tiene sobre Claudia Díaz la 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 enfermera ella bueno como ustedes saben se declaró no culpable sigue el proceso y de acuerdo a las últimas informaciones podría dedicarse a sapear a colaborar con la justicia relatar el caso de Andrade que es el que le seguía a ella y por lo cual fue informada de todos los eventos pues suministró mucha información a los fiscales entonces no sabemos si Claudia Díaz tenga tanta información atractiva que no haya dado el señor Alejandro Andrade a los fiscales no lo sabemos muchos dicen que no porque ella era una pieza de Andrade y una pieza de Raúl Borrín por cierto me despido a Raúl Borrín hoy en Nueva York un juez aprobó llevar a subasta uno de los grandes apartamentos que tenía en Manhattan que costó más de dieciocho millones de dólares porque las sanciones no le permitieron pagar los gastos de mantenimiento iba a ser subastado y esto lo digo por si alguno de la audiencia quiere comprarlo porque está interesado si tiene la vista exquisita hacia el en Pariste y hacia el Central Park en el piso cuarenta y siete y bueno en la subasta un apartamento que costó inicialmente dieciocho punto nueve millones alguno de ustedes lo puede comprar en subasta un poquito más barato así que para abierta el próximo mes los que se quieran inscribir pueden ir a las páginas record de la ciudad de Nueva York subastas y allí pues pueden poner primero tienen que poner su cuenta bancaria con todo el dinero que tienen para poder optar a comprar el apartamento que perteneció al fugitivo Raúl Gorín mira y que qué estás haciendo en Washington preguntan por aquí y que y hay otra pregunta más si Petro va a ganar las elecciones en Colombia y hay otra pregunta más en cuanto a Andrade que si es cierto que sigue disfrutando de todo lo que lo que se llevó del país aquí se habla aquí se habla aquí se habla claro Andrade sigue disfrutando del dinero robado de los venezolanos por hablar y por ser un delator un sapo convertirse en un sapo de la justicia él logró salvar una parte de ese dinero mal habido que le pertenece a los venezolanos pero que por los mecanismos como opera el sistema de justicia de los Estados Unidos con los sapos los sapos son premiados y él es un sapo premiado lamentablemente disfrutar de su dinero mal habido y en relación a las elecciones de Colombia nosotros estamos muy preocupados estamos trabajando justamente con un grupo en Colombia y creemos que existen mecanismos que atentan contra la seguridad e integridad de esas elecciones por los mecanismos que ya se conocieron en la primera y en las últimas procesos electorales que se han dado por eso los observadores deben cumplir un papel fundamental y sabemos que va a haber muchísimos problemas ya pueden ver cómo se manejan las encuestas y muchos de los colombianos me han dicho que Colombia está tan mal tan grave es como tienen que decidir de qué manera quieren morir o lanzarse directamente al abismo o tomarse una pastilla diariamente para morir poco a poco lo importante de esto es no despedirnos con pesimismo el realismo muchas veces trae pesimismo o el manejo de información que no tiene paragón en otros años pero la gente que nos dedicamos a esto y tú mismo lo de saber Erika también tenemos que mantener la esperanza tenemos que mantener el hecho de que nuestro interés nuestro objetivo y no callar las libertades y la democracia y las vamos a defender allá en Colombia hay muchos colombianos hermanos yo amo a Colombia Colombia es un país para mí donde yo me siento en casa y creo que hay muchos colombianos que está abierto que está consciente de lo que está pasando y no quiere lanzarse ni al abismo ni meterse la eutanasia entonces tienen que reaccionar y creo que se están levantando para reaccionar lo que pasa es que tienen muy pocas opciones porque el sistema creado llevó a dos posibilidades de muerte una prematura y la otra lenta pero eso puede pasar si se juntan pueden constituirse en un factor que no le permita ni a Hernández ni a Petro ejercer lo que ellos quieren sabotear todo lo que tengan que hacer en contra de las libertades y las democracias ya sabemos que ambos van a llegar y a estrechar la mano de Maduro y de todos sus criminales miembros del régimen pero eso se puede contrarrestar lo único que no pueden es caer en pesimismo deprimirse está prohibido y muchísimo menos perder la esperanza porque estas luchas se ganan con ganas y perdiendo el miedo no se puede tirar la toalla lo ha dicho todo Mabel Petit como esperábamos y siempre es así Mabel vamos a seguir en contacto por favor muchísimas gracias mujer excelente programa de verdad con Mabel Petit como siempre nos están pidiendo que volvamos a invitarla Mingo porque se nos hizo corto el tiempo de nuevo bueno lo haremos pronto ojalá esta misma semana las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá con Mabel Petit como siempre de ustedes amigos y recuerden el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas hasta mañana RCR presentó por todos los medios con Mingo